Es oficial, a Medellín le robaron la revocatoria, así lo confirma el CNE por IFM Noticias. El Consejo Nacional Electoral resolvió a favor del comité promotor de la revocatoria contra Neil Quintero. Las denuncias infundadas que llevaron a que el anterior Consejo Nacional Electoral suspendiera el proceso democrático, demostrándose que no existía ninguna irregularidad y dejando como conclusión que a Medellín le robaron la revocatoria. La resolución 16.529 del 20 de diciembre del 2023 y que fue dada a conocer hasta el día de hoy, deja claro que el proceso de revocatoria hasta el momento de su suspensión se desarrollaba con toda la legalidad. Sus firmas fueron válidas y el comité había destinado correctamente los recursos sin violar topes, quedando claro que los anteriores magistrados del Consejo Nacional Electoral violaron todas las normas constitucionales para detener irregularmente una acción popular protegida por la Constitución, que buscaba sacar a Neil Quintero en poder por mal alcalde. Se debe recordar que Neil Quintero utilizó todas las formas corruptas para poner tropiezos y detener la revocatoria, que había sido exitosa, de no ser por lo que queda confirmado en la resolución y que fue suspendida sin razón alguna solo con falsas denuncias infundadas que los magistrados de entonces inexplicablemente atendieron. La revocatoria contra Neil Quintero terminó truncada cuando Quintero hizo uso de todo su aparato corrupto pagando abogados mañosos, haciendo lobby y pagando coimas millonarias en efectivo a funcionarios del CNE, que se encargaron de abrir investigaciones solo con el ánimo de que se suspendiera el proceso de revocatoria, señala uno de los miembros del comité. En la resolución se lee, artículo primero, absorber de los cargos formulados a los miembros del comité promotor de la iniciativa ciudadana, denominado El Pacto por Medellín te salvará. Porque te amamos, te vamos a recuperar. Ciudadanos Andrés Felipe Rodríguez Puerta, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.127.681. Jorge Alejandro Posada Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.778.747. Luis Alfonso García Carmona, identificado con la cédula de ciudadanía número 3.321.872. Jaime Gonzalo Torres Ojea, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.210.728. Y Julio Enrique González Villa, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.425.532. En contra de su contador Raúl Bautista Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.467599. Y en contra de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo, identificado con el NIC 901.429.651-6. Y representada legalmente por el señor Andrés Felipe Rodríguez Puerta, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.127.681. O quien haga sus veces, con ocasión de la presunta infracción, los artículos 11 y 12 de la ley 1757 de 2015 y el numeral 2.3 del artículo primero de la resolución CNE 0145 de 2021, que se surte bajo el radicado número CNE-E-DG 2021-0032-12, de conformidad con los puestos en las consideraciones del presente proveído. Para hoy, el concejal de Medellín, Andrés Elguri Rodríguez, lía el principal de la revocatoria y el vocero responsable legal del proceso. Lo que hizo el CNE no solo fue injusto, sino ilegal, como siempre se los dije. El anterior Consejo Nacional Electoral nos quitó la oportunidad de revocar a Daniel Quintero, al recordar además que por estas denuncias, sus enemigos políticos lo han tratado de satanizar y hasta intentaron hacer creer a la ciudad que su curul peligraba por esta investigación. Uno de los abogados de la revocatoria, el abogado Juan Giraldo Mora, que más trató de defender jurídicamente el proceso desde la Constitución y la ley, señaló en su cuenta de X que, y si fuimos honestos, el ladrón se robó la revocatoria, obramos con rectitud y en derecho, a Medellín le robaron la soberanía y nada pasó. Giraldo recuerda además las presiones recibidas por parte del equipo de Quintero, quien se volvió experto en mentiras y narrativas. Se fueron por todo a decir mentiras sobre los aportes y los topes y hasta se metieron con las sillas de mi casa cuando voluntariamente defendíamos la revocatoria y los derechos humanos de los ciudadanos de Medellín. Por su parte, el desconsejar de Medellín y uno de los promotores más visibles de la revocatoria, quien también batalló desde lo jurídico, Julio González, señaló que La revocatoria de Medellín cumplió con las exigencias legales. Nos dan la razón y nuestro nombre queda limpio. La Registraduría y el CNE violaron la Constitución y la ley al suspender un proceso constitucionalmente protegido. Nos cercenaron un derecho que teníamos como ciudadanos. Esta resolución del CNE deja en el aire una discusión sobre los responsables de violar la Constitución y la ley a través de un entramado amañado que cercenó la voluntad popular, quienes terminaron su periodo como máximo organismo electoral y democrático del país, que debería propender por la defensa de los derechos y voluntad ciudadana. Pero que prefirieron sus magistrados seguir el juego con oscuros intereses particulares de Daniel Quintero en su momento. Es claro que desde que el proceso de revocatoria se suspendió, la poca gobernabilidad se fue al piso de Quintero y desde entonces fue la sanción social la que terminó llevándolo a renunciar meses antes de terminar su periodo, aunque haya intentado hacer creer que lo hacía para apoyar una campaña política. Daniel Quintero terminó desgastado y demostrando ser el peor alcalde que ha tenido Medellín en toda la historia, con más de 70 procesos judiciales y un similar número de quejas disciplinarias que sigue en su curso, mientras que también pasará a ser recordado por ser el mandatario con más funcionarios imputados por el correcto accionar que dejó a la capital de Antioquia en una grave crisis.